La psoriasis es una condición que va más allá de la piel. En Puerto Rico, esta enfermedad la padecen aproximadamente de 35 a 100 mil personas. Hoy hablaremos del impacto que provoca la psoriasis en los diferentes sistemas del cuerpo y te daremos las herramientas para que puedas verte bien, sentirte bien y vivir una vida sana, controlada por ti y no por tu enfermedad. Soy el Dr. Oscar Soto Raíces y hoy en Expertos de Salud hablamos sobre la enfermedad de la psoriasis. La psoriasis es una condición que va más allá de la psoriasis. En nuestras redes sociales encontrarás la encuesta de la semana donde preguntamos cuál es el método que utilizas para controlar tus brotes de psoriasis. Participa, coméntanos sobre el método preferido para aliviar tus brotes y ser parte de Expertos en Salud. Pues más adelante vamos a estar revelando los resultados y verás los mejores comentarios de nuestra comunidad en las redes. Y antes de profundizar, es importante entender qué es la psoriasis, cómo funciona el sistema inmune, cómo esto se da, ¿verdad? Y cuáles son las manifestaciones en nuestro cuerpo. Y justamente para hablar de este tema recibimos a la doctora Noelani González, dermatóloga aquí en Puerto Rico, directora o facultativa, debo decir, del área de dermatología cosmética en el Hospital Mount Sinai West en Nueva York. Saludos, doctora. Bienvenida. Gracias. Y para empezar, quizás lo más importante es establecer qué es la psoriasis, ¿verdad? Cómo se dan esas placas en la piel. Claro. Y como bien dijiste, es una parte muy importante para que los pacientes entiendan qué es la condición que ellos tienen. Y la psoriasis es una condición que es autoinmune. Entonces, lo que ocurre con la psoriasis es que nuestros glóbulos blancos, nuestros linfocitos que usualmente nos ayudan a combatir infecciones, nos atacan a nosotros mismos, atacan a nuestro cuerpo y crean inflamación. Entonces, por esta inflamación, nuestra piel se empieza a reproducir más seguido y más rápido de lo que usualmente se reproduciría. Y por eso es que vemos las placas que le salen a los pacientes que tienen psoriasis. El proceso de reproducción de esa capa de epidermis, que es la capa más superficial de la piel, que usualmente toma como unos 30 días, ¿verdad? Correcto. En el proceso de psoriasis se amplifica. Se amplifica. Avanza y es mucho más rápido de lo que usualmente veríamos. Lo que están viendo acá, ¿verdad? La epidermis es esa capa más superior. Y a veces se amplifica esa producción de células, entonces se forma esa capa extra que vemos como una placa, ¿verdad? Exactamente. Lo normal es que la piel se descame durante esos 30 días. Pero en psoriasis vemos ese periodo mucho más corto y se acumula toda esa escama en la epidermis, que es nuestra capa más superficial de la piel. ¿Cuáles son los factores de riesgo, verdad, para la enfermedad de psoriasis? Pues hay varios. Hay ambientales como genéticos también. Dentro de los ambientales, el fumar es un factor de riesgo. El trauma a la piel, cualquier trauma a la piel ya puede hacer una picada, un tatuaje, el uno rascarse puede convertirse potencialmente en psoriasis. El estar obeso también puede contribuir a la psoriasis. Y hay un componente genético también donde usualmente si tienes algún historial familiar de psoriasis puedes estar más predispuesto a desarrollarla. Eso es importante discutirlo porque mucha gente pregunta si esto es hereditario, ¿verdad? Y realmente no es hereditario, pero sí existe esa predisposición genética. Exacto. Es como un poco confuso el concepto porque en realidad no podemos decir si es hereditario, pero sabemos que hay como una predisposición genética. O sea que si algún familiar cercano tuyo tiene psoriasis, pues estás predispuesto, pero no quiere decir que te va a dar necesariamente. Y es importante que la gente lo recuerde porque este concepto lo hemos hablado en otros programas también. Todas las cosas autoinmunes van por la misma línea. Cuando tenemos un perfil genético que nos predispone a algo, lo que hace falta es que entonces venga algo externo, ya sea la nicotina del cigarrillo, ya sea una infección, trauma, ¿verdad? Para que entonces ocurra esta combinación perfecta que hace que el sistema inmune se active y pierda regulación. Exactamente. Que es lo que pasa con la obesidad también. Es un concepto que es más reciente, pero que está siendo bien estudiado y es muy interesante porque especialmente esa grasa del abdomen, lo que llamamos truncal, ¿verdad? Correcto. Tiende a ser un tejido inflamatorio y que promueve la inflamación, ¿verdad? Y como están viendo en pantalla también las cosas que afectan como el tabaquismo, los antecedentes familiares, como hablaba la doctora, el alcohol, ¿verdad? El estrés, que no lo mencionamos también. Todas cosas que afectan al sistema inmune en general, pero el estrés también es importante porque la gente con psoriasis saben que el estrés le aumenta las exacerbaciones, los brotes de psoriasis, ciertamente. Y quizás lo otro importante de discutir con psoriasis es que es una enfermedad, como lo dijimos al principio del programa, que no solamente se limita a la piel, sino que va mucho más allá, o sea que puede afectar otras cosas, ¿verdad? Sí, puede afectar otros sistemas del cuerpo y ya lo estamos viendo más y más en varios estudios donde el sistema cardiovascular, por ejemplo, el colesterol puede ser afectado por la psoriasis, diabetes, o sea que hay muchos sistemas que pueden estar envueltos y asociados también a la psoriasis y el hecho de que la psoriasis no esté tratada correctamente también puede causar que se empeoren estos sistemas o estas condiciones que los pacientes puedan tener. Cierto, y vamos a estar hablando un poco más sobre eso, sobre la artritis psoriasica, sobre los problemas cardiovasculares, otras cosas que pueden ocurrir. Quizás para terminar este segmento hablar un poquito de los tipos de psoriasis, ¿verdad? Porque no es un solo tipo. No es un solo tipo, hay varios. El más común es lo que le llamamos la psoriasis, que es en placa. Y ese usualmente lo vemos en las partes extensoras de nuestro cuerpo, que quiere decir cuando extendemos aquí los codos, las rodillas, lo podemos ver también en el cuero cabelludo, lo podemos ver en las manos, en los pies. Luego está otro tipo de psoriasis que se llama en inglés el gutted psoriasis. No sé si sabes ese nombre en español. Que es en gotas realmente. En gotas. Y entonces literal parecen gotitas como de agua que le han caído encima al paciente, son bien pequeñitas las plaquitas. Ese lo vemos más comúnmente en niños o en adolescentes. Y usualmente el brote sale después de una infección de streptococco de garganta. También tenemos lo que es la psoriasis pustular, que tiende a ser un poco más severo y es un poco más difícil de tratar. Y la que menciona que es pies y brazos y manos. También las uñas, ¿verdad? Y en las uñas. Que es el otro lugar donde muchas veces se nos escapa buscar, pero la gente tiene muchas manifestaciones en uñas que son importantes. Sí, sí. Entonces ese es otro tipo de psoriasis que también puede ser un poco difícil de tratar, pero es bien importante diagnosticarlo. Agradecemos a la doctora González por estar aquí. Nos va a seguir acompañando durante el programa. Y por supuesto, para seguir entendiendo un poco mejor la condición, a través del programa vamos a hablar de cómo se manifiesta, tratamientos y qué cosas hacer para el cuidado de tu piel. Es muy interesante y lo vamos a discutir luego, un poquito más adelante. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram con el hashtag revista MSP, donde encontrarán nuestra encuesta de la semana, que pueden ir y participar. Y ahí también van a encontrar más información importante sobre psoriasis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha hablado a la comunidad sobre su experiencia, resaltando la importancia de conocer esta enfermedad y sobre todo educarse al respecto. Saludos, Danilo. Gracias, un honor estar aquí con todos ustedes y poder hablar de este tema tan importante que es la psoriasis. Te agradecemos que estés con nosotros y que puedas hablar de la comunidad de algo tan importante. ¿Cómo es tu día a día trabajando, haciendo todo lo que haces, estando en las cámaras, en televisión, en la radio y padeciendo una condición como de psoriasis? Bueno, mi día normal es obviamente levantarme temprano y escribir libretos. Luego de escribir, pues entonces vengo para acá, se realiza la comedia, se hace el programa. Luego, pues rápido tengo que ir a comer para entonces buscar los temas de radio. Hacemos radio y entonces despella por la noche. Entonces, si tengo X o Y actividad, pues también vamos. O sea, que prácticamente es una vida sin descansar, una vida entretenida, pero la ves con mucho trabajo. ¿Te ha afectado la psoriasis en tu trabajo o te afectó al inicio, verdad? Claro, sí, no, eso afecta. Afecta primero porque tienes que tener tus ocho horas o siete horas, no sé cuánto más o menos, para uno descansar y dormir. La alimentación se afecta porque como si estás Roche y estás todo el tiempo pensando en trabajo, pues también se afecta el tipo de comida que estás consumiendo porque obviamente comienzas a frecuentar más comida chatarra. El estrés, que es una de las cosas que afecta más lo que es la psoriasis, pues se acumula más todavía. Así que poquito a poco, pues he ido aprendiendo a delegar, que eso es algo muy importante en la vida, y a dedicarme más tiempo para mí y para mi salud. Es bastante, ¿verdad? Ese tiempo que necesitamos dedicarnos para uno mantenerse con menos estrés, más saludable. Háblanos un poquito sobre la alianza que tienes con Medicina y Salud Pública. Bueno, la alianza que tengo es obviamente yo poder explicarles a ustedes en Arroyo Habichuela lo que es la psoriasis, que también sabemos que afecta psicológicamente a muchas personas. Ahora mismo yo, que trabajo en este canal, ustedes me han visto, por ejemplo, haciendo muchos personajes y cada vez que yo venía para acá, pues tenían que maquillarme las diferentes áreas de psoriasis porque se veía mucho. Aquí todos los técnicos lo saben. Hasta que pues obviamente me eduqué, visité el dermatólogo y busqué unos procedimientos que me ayudaron. Por ejemplo, hoy en día pues puedo estar en un Apolo aquí en Mega TV y poder hablarle a ustedes sobre la condición. Les deseo a todas las personas que tengan psoriasis que se instruyan, que no están solos, que esto es algo completamente normal. Y a las personas que no tienen psoriasis, por favor, un poquito más de paciencia con estas personas porque primero esto no se pega. Muchas personas dicen, aléjate de mí porque pienso que se me va a pegar la psoriasis. Eso no es real. Así que un poquito más de consideración con las personas que padecen esta condición. Importante mensaje porque, y vamos a seguir hablando de esto en el programa, verá si es contagioso o no, el impacto que tiene esto en la salud emocional, el cómo balancear tu vida. Y algo importante que dijiste, que yo creo que lo tenemos que recalcar desde el principio, es que hay tratamientos buenos para esto, ¿verdad? Porque quizás al principio tenías muchos problemas con las placas, pero ahora no las tienes porque estás en tratamiento y ha funcionado. Y afortunadamente tenemos muchos tratamientos hoy en día para trabajar con esto. Así que le agradecemos a Danilo por estar con nosotros. No se vayan de acá porque lo van a tener en distintas secciones en el programa. Así que regresamos en breve con expertos en salud. Cuando tienes psoriasis, sientes que todos te miran y que tu psoriasis es el foco de atención. Vivir con psoriasis en placas de moderada a severa va más allá de tu piel, más allá del dolor, la inflamación y la incomodidad constante de las miradas. Para ayudar a manejar tu psoriasis, habla sobre tus síntomas, cómo te afectan y busca junto a tu médico el plan de tratamiento adecuado para ti. Para conocer más, llama al 1-866-APOYO-70 o visita psoriasispr.com Sin duda la dieta es clave para dar manejo a la psoriasis, pues como ya hemos dicho anteriormente, es una enfermedad que afecta a distintos sistemas y no solamente la piel. Por tanto, algunos alimentos no solo ayudan a controlarla, sino que también pueden desencadenar brotes de la psoriasis. Y estamos en esta sección nuevamente con nuestra licenciada Wanda, bienvenida, y con Danilo nuevamente. Danilo, ¿cómo ha sido tu experiencia como paciente con la nutrición? ¿Cómo la incorporas quizás como parte de tu día a día y de tu tratamiento? Pues mira, la realidad es que hay momentos donde me he portado muy bien y momentos donde no me he portado muy bien. Yo básicamente lo que he tratado de hacer es que, como ustedes saben, yo trabajo en radio, trabajo en televisión, y pues trato de que unas compañías, de estas compañías que logran que tú tengas una alimentación balanceada, pues me traen la comida a la emisora, que básicamente es diario. Me trae el desayuno, la merienda, el almuerzo, pero hay veces que me da con romper eso, le digo que aguante una semana las comidas o algo, y entonces pues comienzo a comer carne roja, que me dicen que no debería hacerlo, entre cuanto a picadera y papitas y cosas fritas que se supone que no consuma. Así que en esa parte yo creo, digo, le pregunto a usted, que estoy haciendo completamente par, porque ahora mismo veo esta linda mesa decorativa con colores vivos, los cuales no consumo con mucha frecuencia. Pero lo importante quizás es el balance, ¿verdad? No es necesariamente no comerle todo un poquito, quizás Wanda nos pueda dar un poco más gruesa. Claro, es ir haciendo esas modificaciones, lo importante es que estamos conscientes que hay unos cambios que tenemos que empezar a hacer. Como muy bien mencionó el doctor, la psoriasis es una condición que es inflamatoria, sistémica, así que no solamente afecta a la piel, sino pues también puede afectar diferentes partes del cuerpo. Para esto es bien importante que nosotros nos enfoquemos, ¿verdad? En una alimentación totalmente antiinflamatoria, porque si hay alimentos, como mencionó Danilo, que pueden generar inflamación o pueden quizás desencadenar ciertos episodios, hay alimentos que sí nos pueden ayudar en esta respuesta de inflamación. Así que para eso tenemos aquí esta mesa que vamos a estar hablando. La dieta antiinflamatoria se enfoca en lo que es un consumo constante de lo que son frutas y vegetales. Les tratamos de que sea más o menos de 5 a 7 servicios en el día. Así que eso sería prácticamente incorporar las frutas y los vegetales en todas las comidas y de igual manera en lo que son las meriendas. Principalmente... Eso no es fácil, los 5 o 7, pero se puede empezar por algo. Por aquí, por ejemplo, colocamos un ejemplito de vegetales que pudiesen ser también alternativas de merienda, por ejemplo, las zanahorias, que son ricas en vitamina A, que es antioxidante, antiinflamatorio. Los pimientos de colores o el pimiento rojo, que es rico en vitamina C, que también es antiinflamatorio. Y el aguacate o el guacamole, que también puede ser cualquier tipo de... como usted prefiera, que es rico en ácidos grasos omega 3, que también son antiinflamatorios. Eso puede ser un ejemplo de una merienda que pudiésemos realizar. Y ya ahí estamos incorporando lo que serían los vegetales como parte de una merienda. Además de eso, por ejemplo, pues en las comidas principales. Hablamos que los ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios. Lo encontramos en los pescados grasos, como el salmón, el atún, las sardinas. Además, si usted no consume proteína animal, pues puede, por ejemplo, utilizar lo que son los walnuts o los chías, que lo tenemos ubicados por acá, que también son ricos en ácidos grasos omega 3, que son antiinflamatorios. Podemos incorporarlo quizás en los yogurts, que son... A mí esto siempre ha parecido uno de los suplementos más interesantes, porque estas pelotitas tan pequeñitas tienen muchos nutrientes. Sí. Y quizás los que no los han consumido anteriormente, ya las vi de por toda la mesa. No, no, tranquilo. No, no importa. Pero como ven, y lo pueden ver en la misma mesa, es algo bien pequeñito, pero no tiene sabor tampoco, que es lo interesante. Así que es fácil incorporarlo en las batidas, en las ensaladas. Interesantemente, en una ensalada como esta, uno le pone chía seeds y no le añade ningún sabor particular. Así que es algo que es alimenticio y es muy nutritivo. No veo arroz. ¿Dónde está el arroz aquí? El arroz lo podemos consumir. Para consumir, tratamos de enfocarnos, por ejemplo, en el arroz que se integra, el cereal íntegro mantiene pues todos sus nutrientes, sus vitaminas, minerales, ácidos grasos que también son antiinflamatorios. En el caso, por ejemplo, de que no le gusta el integral, pues está el blanco, lo consumimos con moderación, ¿verdad? Pero sí lo podemos utilizar como alternativa. Un beso por la palma de la mano, lo que quepa en la palma de la mano. Más o menos el puño. Ah, no es la mano, es el puño. Más o menos el puño, pero puede ser también las pastas o el quinoa, cereales que también son integrales que podemos utilizar. Bien importante, o un farináceo puede ser las papas, por ejemplo, unas papas salteadas, son ricas también en vitamina A, que es antioxidante, antiinflamatorio, acompañado pues con el pescado, las espinacas que son ricas en vitamina E. Yo como paciente de psoriasis, ¿qué cosas tú me dirías? No comas esto. Sí, pues en ese caso es bien importante evitar todo tipo de alimentos que sean altos en grasa, alimentos que son procesados, y cuando hablamos de estos alimentos son los que ya están preempacados, precocidos, que le añaden quizás algún químico o algún preservativo para que dure más. Esos alimentos sí se han visto que pueden desencadenar posibles eventos inflamatorios. De igual manera, limitar el alcohol, limitar lo que es el consumo, limitar lo que es el consumo. Ella dijo limitar, ella lo prohibió, pero limitarlo. En el caso de los caballeros son dos tragos. Vamos a empezar a hacer modificaciones poquito a poco. Si de momento usted consume X cantidad, pues podemos bajarlo a la mitad, no es que lo vamos a hacer de cantazo. Pero si el alcohol es bien, es una de las cosas que tratamos de evitar, las harinas refinadas, que son las harinas blancas, y las azúcares, todo lo que sea azucarado. Dios mío, qué sufrimiento este sermento. Pero es un proceso, y qué bueno que lo comentas, porque los pacientes piensan que tienen que de primera eliminarlo todo, y la realidad es que es ir haciendo modificaciones poco a poco. No es hacer una eliminación total, sino irlo adaptando en su realidad. Y algo bien importante, llevar también un registro de alimentos, porque pudiese ser que haya alguno que le dé algún episodio o alguna incomodidad. Y eso es lo importante, una vez más, como hemos hablado de ejercicio y demás, el balance, ¿verdad? Porque no es dejarlo todo, porque es que es imposible, ¿verdad? Pero es importante uno ver que a uno le cae bien, que no va a ayudar, y es donde algo como un registro ayuda mucho. Pero, una vez más, teniendo un balance y tratando de entender cuáles son las cosas que nos ayudan y que nos ayudan a bajar la inflamación. Así que, Wanda, te agradecemos a ti y a Danilo también por estar en este segmento y por estas importantes recomendaciones. Por supuesto, te invitamos a ti y a nuestra audiencia a contarnos acerca de tu rutina de alimentación en las redes sociales a través de las redes de Medicina y Salud Pública. Y recuerda que también nos encuentras en YouTube, en TikTok, donde puedes participar de nuestra encuesta de la semana y encontrar más información relevante sobre psoriasis. Gracias por ver el video. Y recibimos muchos mensajes de ustedes acerca de preguntas sobre lo que sucede con el sistema inmune. Y cómo se da la psoriasis, ¿verdad? Y para hablar de esto, vamos a estar explicando sobre no solamente cómo se da, sino cómo también afecta distintas áreas del sistema inmune. Y cómo las usamos para definir tratamiento. Así que, en esta intervención que usualmente es de expertos, los expertos responden, vamos a estar respondiendo esta pregunta porque es algo que se ha repetido de forma consistente, ¿verdad? Para que entiendan bien cómo se da, no solamente cómo se da el proceso, porque eso ya lo estuvimos discutiendo, sino en una forma un poquito más detallada cómo esto ocurre, ¿verdad? Como ven acá, factores que pueden activar esto, que son detonantes, ¿verdad? Como el estrés, patógenos. Cuando esto ocurre, entonces hay células, como ven acá, que se van a activar y que van a estar liberando distintas sustancias como interferón. Acá van a activar otras células como macrófagos, células dendríticas, que a su vez van a estar produciendo una vez se activan proteínas. Estas proteínas o citoquinas, entre ellas, algunas que quizás han oído antes porque son muy importantes, como el TNF, interleuquina 23, interleuquina 12, interleuquina 17, debe estar por acá también porque la producen estas otras células. Esas proteínas lo que hacen es que se comunican con otras células o son el vehículo por el cual muchas de estas células se van comunicando. Una vez detectan estas proteínas, se activan y producen a la misma vez otras proteínas, que es lo que pasa acá. Por eso ven que en la secuencia va a haber más células que se van a estar añadiendo, más células que se van a estar reproduciendo. Y esto lo que crea es una concentración de células que sigue creciendo. Esto se traduce clínicamente en lo que ustedes ven en inflamación, en este caso en la piel, pero también puede ser en los vasos sanguíneos, en la artritis, si un paciente tiene artritis psoriásica. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer con tratamiento es controlar, regular este sistema. Y hay muchos de los medicamentos que usamos, especialmente los medicamentos biológicos, lo que hacen es bloquear alguna de estas proteínas, como TNF, como interleuquina 23 o interleuquina 12. O bloqueamos interleuquina 17 acá, que la producen este tipo de células, células T, para que entonces el efecto último de esto, que es la difusión de la barrera y la proliferación de células, se controle y podemos entonces controlar las placas en la piel, pero también podemos controlar la inflamación que ocurre en el sistema y que afecta otros sistemas del cuerpo también. Y a propósito de este tema, les invito a ver esta nota de nuestro periodista Sergio Ortiz, que ha preparado sobre el panorama mundial de la psoriasis. Y ya volvemos con Danilo Bosham, nuestro trainer, Gilberto Bausó, para hablar de actividad física aquí en Expertos en Salud. Saludos, doctor. La psoriasis afecta a 100 millones de personas en todo el mundo. De hecho, según una encuesta, el 98% de los pacientes reportan un impacto en su vida emocional, un 70% en su vida familiar y un 68% en su vida laboral. Por otro lado, la prevalencia de la psoriasis en niños está por debajo del 1% en todo el mundo. Cada vez existen más alternativas para el paciente, las cuales elevan el estándar de cuidado. Sin embargo, el 81% de los países carecen de información sobre la epidemiología de esta enfermedad. Según los expertos, vivir con este tipo de afección en la piel no debe significar vivir una vida con limitaciones ni vergüenzas. Por esto, recomiendan visitar periódicamente al dermatólogo, lo que sin duda alguna podrá hacer una gran diferencia. Por el momento es todo. Volvemos al estudio con nuestros expertos en salud. Gracias por ver el video. Y ahora para hablar sobre ejercicios y lo importante del ejercicio apropiado para personas con psoriasis, nos acompaña Gilberto Bauzó, entrenador físico y director del programa de salud Bienestar Sistema Viva. Saludos, Gilberto. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenido. Y hoy también, como ya han visto, tenemos a Danilo como invitado y como él, cientos de pacientes con psoriasis nos ven y quizás tienen dudas acerca del ejercicio debido a factores como el sudor, la temperatura corporal, entre otras cosas. Así que es importante saber qué tipo de ejercicio es bueno para el paciente. Y Danilo, quizás podemos empezar un poquito contigo. ¿Cómo tú incorporas el ejercicio en tu día a día y qué tipo de ejercicio te gusta hacer más? Pues mira, yo desde pequeño siempre he sido fanático del baloncesto, así que en mi vida cotidiana pues trato obviamente por lo menos una o dos veces a la semana pues jugar baloncesto con mis amistades, correr. Trato de correr por las noches, no por el día, porque pienso que es más calor por el día, pero por la noche corro bastante e incluso estuve hace poco en una competencia personal donde daba 100 dólares por cada libra que rebajaba. Así que gracias al rebaje 15 creo que tengo que volver a hacerla porque recupere como 20. Ok. Y eso es común también, ¿verdad? Pero, Gilberto, quizás nos podría hablar un poco de la rutina de ejercicio porque, claro, cada cual, primero uno se ajusta a lo que a uno le gusta hacer, pero también hay que pensar en lo que es apropiado y en el momento apropiado. Eso exactamente, eso es un buen punto. Él está haciendo lo que le gusta, pero a la misma vez tiene que buscar desde el punto de vista de la recomendación médica, ¿ves? De cuál es el tipo de ejercicio que debe de hacer. Algo, dio un punto ahí muy interesante, o me parece muy interesante el hecho de que está haciendo ejercicios en la noche. O sea, no es contraindicado que lo pueda hacer durante el día ni bajo la luz del sol. De hecho, el tipo de sol que viene de eso desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, que es el que no es muy caliente, hasta le puede beneficiar en términos de la condición. Se recomienda que si va a hacer ejercicio lo haga en la mañana o en las horas de la tarde cuando él lo está haciendo. La intensidad del mismo tiene que ser conforme o tiene que ser consultada con su médico de cabecera los efectos, qué tipo de ejercicio, qué tipo de intensidad tiene que tener esa rutina de ejercicio porque va a depender de cuán complicado sea el caso específicamente en términos de la psoriasis. Parte del hecho con la psoriasis, uno ciertamente es la piel, ¿verdad? Que dependiendo cuánto envolvimiento exista puede ser molestoso, hay que protegerse del sol como quiera, ¿verdad? Porque no es necesariamente que el coger mucho sol es completamente... eso lo hemos estado discutiendo. Pero también que algunos pacientes con psoriasis tienen artritis y no solamente artritis, a veces subclínico, tienen tendinitis recurrente, por ejemplo, tendinitis de Aquiles. O sea que si algo está inflamado lo importante es poder ajustarlo, descansar, ¿verdad Gilberto? Si no sufre ningún tipo de inflamación puede hacerle ese tipo de ejercicio porque el ejercicio que le está haciendo es de alto impacto. Si empieza a sufrir problemas con inflamación en las articulaciones, pues entonces debería de revisar, enfocarse más en lo que tiene que ver con caminar, trotar, hacer un tipo de ejercicio cardiovascular un poquito más de bajo impacto. Y los tiempos deben de ser aproximadamente de 20 minutos. Sí que sean consecuentes, o sea que lo haga 3, 4, 5 veces a la semana. Entonces la pregunto yo. Entonces en mi caso yo debería preguntarle al dermatólogo, según mi condición, ¿qué tipo de ejercicio yo puedo hacer? No es tipo de ejercicio ni la intensidad del mismo. Es lo más importante. Y yo creo que lo otro importante es también que esto quizás es lo más fácil para la gente recordar. Ajustarse y estar pendiente a las señales de tu cuerpo. Si algo te está doliendo no lo debes forzar. Eso es bien importante. No forzar esa articulación y siempre estar bien atento a lo que te duele, si hay algo hinchado. Si una articulación está hinchada, especialmente si hablamos de rodillas, de tobillos, de pies, si te duele la espalda, pues entonces un ejercicio de alto impacto puede ser contraproducente. Pero si después de hacer el ejercicio se siente la articulación bien, pues lo puedes seguir haciendo. Esa es como la base de esto. Es el termómetro que voy a utilizar a los efectos de saber hasta dónde puedo llegar y qué tipo de ejercicio puedo hacer. Pero sí definitivamente la actividad física en pacientes de psoriasis es recomendable. Lo importante es no empujarse a uno a hacer más de lo que uno. Porque es que yo creo que tú lo puedes entender bien. Una vez uno quiere hacer más y uno a veces se pone un poquito competitivo hasta con uno mismo. Especialmente cuando uno tiene una rutina y uno quiere bajar de peso y uno tiene unas metas y uno se quiere empujar un poco. Pero ahí es que hay que tener cuidado. Uno tratar de sentirse bien al otro día de ejercitarse y si no, hay que entonces quizás bajar un poco esa intensidad. Hay una línea bien fina en términos de lo que tiene que ver con la condición, la aceptación a la misma y cuán competitivo yo puedo ser. Y qué limitaciones puedo tener en términos de actividad física que tiene que considerarla porque entonces después la cosa no se le vaya a complicar más. Pero lo importante es hacerlo con cuidado, pero saber que hay alternativas para hacer ejercicio de todo tipo, haciendo ejercicio cardiovascular. Cardiovascular, balance, coordinación, fortaleza física, todo está incluido, todo está permitido. Y para que la gente recuerde que esto no solamente ayuda con el sistema cardiovascular, sino que ayuda a fortalecer la articulación y los tejidos que se inflaman. Así que sostiene esa articulación mejor, por lo tanto eventualmente uno puede agarrar más impacto y se inflama menos y también fortalece el sistema inmune. Así que ayuda tanto con la piel como con las articulaciones y eso es importante que todo se recuerde. Hay un aspecto emocional que no podemos dejar aparte, que también nos beneficia en términos emocionales, que eso es tan importante como la parte fisiológica. Sí, porque primero que nada más ejercicio cardiovascular lo que se libera, los neurotransmisores, endorfinas que se liberan, hacen que uno se sienta bien, se descansa mejor porque la gente que se ejercita duerme mejor, por lo tanto el peso también, todo eso es un... Y no aplica a todo el mundo igual, él le hizo una expresión ahí como que descansa mucho mejor. Hay personas que ese metabolismo se le queda tan acelerado que todo lo contrario, entonces se desvelan. Y eso en particular, yo les recomiendo que hagan ejercicio entonces en horas de la mañana. Me ha pasado, me ha pasado muchas veces, pero de la misma manera también al otro día me siento como que con más energía. Sí, definitivamente tiene un efecto positivo, o sea, todo lo que tenga que ver con actividad física, no solamente esta condición, sino cualquiera otra, tiene efectos positivos en la salud. Hay que estar pendiente a cómo tú te sientes después de hacer algo, porque no todos respondemos igual, ni tenemos el mismo tipo de sistema. Pero lo importante es intentarlo, hacer algo, aunque sea sentado como hemos hecho otras veces, en el agua. Pero lo importante es poder seguir haciendo ejercicios para tener una mejor salud y poder uno estar en control de su salud. Así que por ahora le agradecemos a Daniel otra vez por estar en este segmento, a Gilberto por estar con nosotros siempre. Y ahora nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve con expertos en salud. Cuando tienes psoriasis, sientes que todos te miran y que tu psoriasis es el foco de atención. Vivir con psoriasis en placas de moderada a severa va más allá de tu piel, más allá del dolor, la inflamación y la incomodidad constante de las miradas. Para ayudar a manejar tu psoriasis, habla sobre tus síntomas, cómo te afectan y busca junto a tu médico el plan de tratamiento adecuado para ti. Para conocer más, llama al 1-866-APOYO-70 o visita psoriasispr.com. Gracias por ver el video. Y regresamos a expertos en salud. Y ahora continuamos en la compañía de la doctora Nuelani González, importante dermatóloga, para hablar sobre las terapias actuales para la psoriasis. Y vean en pantalla algunos de los comentarios que nos han llegado por las redes de las cosas que la gente hace en la casa. Y vamos a estar discutiendo un poco sobre eso con ella, ¿verdad? Todas estas cosas como la sábila y todas las otras cosas que la gente usa. Y lamentablemente aún no tenemos una cura definitiva para esta condición, pero eso no significa que nuestros pacientes no puedan seguir con una vida normal y que no existan diversos tratamientos que pueden poner esto completamente a remisión. ¿Correcto? Correcto. Como el doctor Soto dijo, desgraciadamente no tenemos una cura. Pero lo que yo usualmente le digo a mis pacientes es que a pesar de esto y a pesar de que es una enfermedad crónica, sí la podemos controlar al punto de que esas placas casi ni se vean. Siempre vamos a tener que estar en algún tipo de tratamiento, pero sí se puede controlar. Cuando hablamos de terapia, lo vamos también, se va individualizando dependiendo del tipo, me imagino, ¿verdad? Sí. Y del envolimiento, cuánto envolimiento de la piel existe. Correcto. Entonces hay varios tratamientos. Hay muchas cosas de las cuales podemos escoger y por eso siempre es importante visitar a su dermatólogo. Bueno, empezando desde terapias tópicas, lo que le llamamos esteroides tópicos. Tenemos otras cremas que no están compuestas de esteroides que ayudan con la inflamación, ayudan a disminuir la escama. Y usualmente esas las tendemos a utilizar cuando el envolvimiento está bastante limitado. O sea que tenemos pequeñas plaquitas, aquí o allá, no es que estamos forrados completamente de psoriasis. Luego de eso... Cuando te refieres a cosas tópicas, ¿verdad? Y cremas, quizás de las cosas que más se usan es la cortisona, ¿verdad? Medicamentos basados en corticoesteroides. En corticoesteroides o esteroides, sí. Y dentro de ellos tenemos una gama también de medicamentos con esteroides para escoger desde leves hasta más fuertes. Y definitivo, eso lo escogemos dependiendo de la severidad de la psoriasis. Y eso es importante porque el porciento, ¿verdad? O cuán agresivo, si ese tratamiento con esteroides tiene posibilidades de mejoría, pero también efecto secundario. Sí, eso es algo bien importante que a mí me gustaría que todos los pacientes sepan porque a mi oficina llegan muchos pacientes que quizás otros profesionales de la salud le han dado este tipo de medicamentos y ellos han continuado usando este medicamento, aunque ya la placa se le fue. Pero es bien importante saber que sí, estos medicamentos, aunque son cremas, tienen efectos secundarios y pueden causar que la piel se te ponga demasiado finita y se te vean más las venas. Pueden causar estrías. Si los usamos demasiado en la cara, por ejemplo, pueden causar acné, pueden causar rosácea, todas cosas que en realidad no queremos ver en nuestra piel. Así que tenemos que saber hasta cuándo podemos utilizar esos medicamentos. La potencia de los esteroides en crema también se calcula o se prescribe dependiendo del área afectada, ¿correcto? Eso es correcto, sí. O sea que tenemos algunos esteroides que son bien potentes que, por ejemplo, no vamos a usar nunca en la cara o en el área genital porque en esas áreas tenemos la piel bastante finita, pero sí la podemos usar, por ejemplo, en los codos o en las rodillas o en los pies, donde sabemos que tenemos la piel bastante gruesa. Igual vienen distintas preparaciones para el cuero cabelludo, ¿verdad? Dependiendo del área una vez más afectada. Exacto. O sea que vienen desde líquidos, vienen soluciones, vienen geles, cremas, ungüentos, poms y hay hasta shampoos que podemos utilizar que tienen este tipo de medicamentos, los córticos esteroides. Hablando de cuero cabelludo, algo que causa mucha confusión, ¿verdad? Es lo que se borrea versus psoriasis. ¿Cómo podríamos explicar eso? Pues si yo te soy completamente honesta, hasta los dermatólogos nos da un montón de problemas a veces distinguir entre las dos condiciones, pero yo les voy a decir más o menos cómo nosotros lo podemos ver. Usualmente para ambas condiciones vamos a ver escama en el cuero cabelludo, vamos a ver enrojecimiento y va a haber picor. Sin embargo, con lo que es la dermatitis seborreica, que es lo que usualmente vemos en los bebés cuando nacen, que tienen verdad esa caspita como bien pegajosita, nos puede dar a los adultos también. Y usualmente esa escama tiende a ser como más amarillenta, pero en la psoriasis la escama tiende a tener este color como más plateado y tiende a ser un poco más gruesa. Igual en la psoriasis usualmente las placas las vamos a ver que se extienden desde la línea del cuero cabelludo hacia afuera, o sea que no se quedan necesariamente en el área del cuero cabelludo, sino que pueden salir hacia afuera. Lo importante, como siempre repetimos, para cualquier condición es que cuando hay dudas ir y consultar con su médico, ir al dermatólogo para poder hacer esta distinción, que como bien les explica la doctora, no es fácil. Lo otro importante, ya cuando pasamos de crema, quizás cuando hay mucha afectación de distintas áreas, ¿verdad? ¿Qué tipo de pastillas que se pueden tomar? También tenemos biológicos que se pueden utilizar si ninguno de estos medicamentos nos ayudó, o la fototerapia, que también es otra opción que tenemos para nuestros pacientes. Y ya con estos biológicos tienden a ser más inyectables, que se inyectan ya sea cada dos semanas, mensual, cada tres meses, y ayudan también a controlar la psoriasis. ¿La fototerapia sigue siendo parte importante de ese tratamiento o quizás ya no tanto como anteriormente? Ya no tanto como antes. Antes la utilizábamos más, pero la verdad es que ahora tenemos toda esta gama de medicamentos, los biológicos, que ha acaparado bastante el tratamiento de la psoriasis y son bastante efectivos. Y cuando hablamos de biológicos, estamos hablando de proteínas vivas que lo que hacen es interferir con un proceso en particular de ese sistema inmune para regularlo, cosa que ha realmente revolucionado el tratamiento de psoriasis. Nosotros en la reumatología, especialmente en artritis psoriásica, porque logran poner estas cosas en remisión, en especial pacientes que tienen mucho envolvimiento de piel, por lo que se han vuelto una herramienta importante en el tratamiento de esto del día a día. Y como bien mencionó la doctora, tenemos una gran variedad de este tipo de medicamentos en el mercado que están disponibles para que los pacientes puedan llevar una vida completamente normal, ¿correcto? Correcto. Es un tratamiento bien útil y como bien dijiste, los pacientes que tienen psoriasis, hasta 25 a 30% de esos pacientes pueden desarrollar artritis psoriásica. Y qué mejor que un medicamento que puede de verdad tratar las dos cosas a la vez. Lo otro importante, cuando hablamos de medicamentos biológicos, hay un fenómeno interesante y es que vemos que el paciente se mejora rápidamente, puede entrar en remisión, pero es importante entender que esta condición no tiene cura. Por lo tanto, la adherencia al tratamiento es importante, especialmente pacientes que tienen mucho envolvimiento. Cuando se mejoran, no necesariamente quiere decir que ya se curaron, sino que tienen que seguir con su tratamiento y especialmente con sus citas con el dermatólogo para poder evaluar y ver que no hay cambios nuevos, ¿verdad? Porque en el cuero cabelludo a veces se nos pasa, en las uñas que hay cambios a veces que no le prestamos atención. Por lo tanto, es importante seguir con estos tratamientos. Y más allá de eso, también podemos hablar un poco ahora sobre el cuidado de la piel, ¿verdad? El cuidado diario de la piel que es importante cuando se tiene psoriasis porque las placas traen un reto distinto, ¿verdad? Correcto, definitivamente. Y hay varias cosas que se pueden hacer y productos que se pueden comprar over the counter que pueden ayudar a mejorar estas placas. Algunos ingredientes que podemos buscar cuando estamos buscando estos productos son el ácido salicílico, el ácido láctico, lo que es la urea, lo que es el tarro, glicerina, ceramidas, todo lo que sea humectante va a ayudar a esas placas. Incluso es una buena manera de uno como que medio disimular las placas. Si la mantienes bastante humectada, no se refleja tanto esa escama. Así que en todo momento, ¿verdad? Estar aplicando un ungüento, un humectante que ayude a apaciguar eso. Esa humectante termina siendo algo muy importante que puede también ayudar como terapia complementaria, ¿verdad? Para el tratamiento de la psoriasis. Hay algo que recuerdo hace muchos años atrás, cuando quizás no teníamos tantas opciones, pacientes que estaban muy complicados en el hospital, en donde no solamente se les ponía crema y humectante, sino que se les casi como se les vendaba con plástico. Se les vendaba, es correcto. Sí, eso se llama, ¿verdad? Hacer el medicamento bajo oclusión. Y eso es algo que se recetaba antes y en realidad aún lo recetamos, aunque tenemos toda esta otra gama de tratamientos. Y es porque al uno poner ese tipo de vendaje, el medicamento penetra aún más en la piel. Así que con esas escamas que son bastante difíciles, podemos ayudar a penetrar el medicamento. ¿Algún otro producto para cabello que se nos quede para que la gente sepa que pueden usar? Sí, para cabello, over the counter, existen shampoos, y yo creo que quizás los vamos a repasar ahorita. Neutrogena tiene un shampoo muy bueno, T-Sal o T-Gel. Y el T-Sal tiene ácido salicílico, el T-Gel tiene tarro, y ambos van a ayudar a romper esa escama, a suavizarla para que sea más fácil removerla. Y es importante poder buscar estos productos adecuados porque, por el contrario, hay algunos que son irritantes, ¿correcto? Hay algunos que son irritantes. Incluso el ácido salicílico, del cual he hablado un montón hoy, puede ser irritante en altas concentraciones o si lo utilizamos demasiado o en áreas donde no se supone. Así que también siempre es bueno, ¿verdad?, uno tener el apoyo de su dermatólogo que lo vaya guiando, porque hay veces que nosotros sí podemos recomendar productos over the counter, pero siempre guiado por nosotros para evitar todo ese tipo de reacción. Y como hemos estado diciendo anteriormente, en las redes de Revista Medicina y Salud Pública van a haber más información también de estos productos. Así que le agradecemos a la doctora por toda esta información tan importante y por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Te recuerdo que, una vez más, que en las redes sociales puedes ver tus productos favoritos, hablar del cuidado de la piel, educarte un poquito más, aprender un poquito más sobre esto. Y te recordamos participar en nuestra encuesta de la semana. El síndrome metabólico y su relación en pacientes con psoriasis en Puerto Rico El 60% de los pacientes con psoriasis padecen de síndrome metabólico Esta condición sigue siendo objeto de preocupación entre diversos especialistas al figurar como serio agravante de condiciones autoinmunes y enfermedades crónicas. Además, estudios locales de Puerto Rico han demostrado que el síndrome metabólico tiene una prevalencia en el área metropolitana de San Juan de 43%, lo que significa un problema de salud pública serio. Según el doctor José González Chávez, dermatólogo y pionero en la investigación de medicamentos biológicos en dermatología, expresó En un futuro, quizás podamos tener algún medicamento diseñado para que atienda cierto tipo de pacientes con una genética específica en psoriasis. Estos pacientes deben acompañar su terapia con un control nutricional y estilos de vida porque existen entre 12 a 14 comorbilidades que pudieran verse asociadas a esta enfermedad. Es importante que las personas con este tipo de condición participen en equipos multidisciplinarios para atenderlos de manera prioritaria. La salud mental es un tema clave para el tratamiento de la psoriasis debido a que, como hablamos anteriormente, episodios de estrés, ansiedad, depresión pueden desencadenar brotes de esta condición. Lo hablábamos con Danilo anteriormente, nuestro invitado al inicio del programa, pero para hablar más a fondo sobre este tema que es tan importante y que afecta a tantas personas con psoriasis, nos acompaña hoy la doctora Nidia Capas, reconocida psicóloga y directora del programa de Psicología y Cuidado Primario en Ponce Health en Science University. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Saludos a ustedes. Estoy contenta de estar aquí. El papel emocional, la carga emocional que puede tener la psoriasis es grande ciertamente y a mí me parece, yo siendo reumatólogo, viendo más pacientes con más artritis a veces que piel, pienso que los pacientes cuando tienen brotes severos de piel les afecta muchísimo más ciertamente que la carga emocional es mayor que el mismo dolor en ocasiones, ¿verdad? Sí, yo creo que lo ha dicho perfectamente y es que sabemos que es bien interesante que los mismos procesos de inflamación que tienen que ver con la psoriasis y tienen que ver con otras enfermedades también tienen un impacto importante para la depresión. Así que hay una conexión bien importante entre inflamación, psoriasis y depresión que lo podemos ver en muchos pacientes. Así que no solamente es el hecho de tener que manejar, que físicamente se nos ve en la piel algo y estamos bregando con el estigma de las personas que pueden pensar que es contagioso cuando sabemos que no lo es, sino que también el mero hecho de tener una enfermedad que es inflamatoria por naturaleza nos pone más a riesgo de desarrollar depresión. Así que no es solamente ese impacto social, sino también sabemos que hay un impacto biológico que está también envuelto en los pacientes que tienen psoriasis. La razón por la cual es tan importante hablar de este tema, porque como bien mencionó la doctora, no es solamente, hay más de un tipo de origen para esto, es el estigma y lo que causa en las emociones, es la depresión que viene con los cambios biológicos inflamatorios, por lo tanto es muy importante que estemos atentos a las señales, y quizás podríamos hablar un poco de eso, cuáles son las señales a las que las personas deben estar atentas cuando empiezan a tener depresión o un desorden de ansiedad, por ejemplo. Exacto. Una de las claves para nosotros como personas, pero también para familiares, es cualquier cambio drástico que nosotros estemos viendo en comportamiento. Así que si de momento estoy más irritable, las cosas me caen mal, o estoy un poco más triste consistentemente, y eso es importante porque la tristeza es parte de nuestro día a día, la ansiedad no la podemos evitar, eso no implica que tenga un desorden o tenga un problema, pero cuando eso se convierte en algo que ya me está afectando mi día a día, se me hace más difícil trabajar, o mis relaciones interpersonales, entonces eso es un buen momento para buscar ayuda. Pero tengo que añadir que cualquier momento es un buen momento para buscar ayuda, porque ante el reconocer, por ejemplo, que estamos manejando una enfermedad crónica, el yo tener como parte de mi equipo a una persona que conozca sobre la salud emocional, que me pueda dar consejos de cómo manejar, por ejemplo, los ambientes sociales, o cuando me siento triste o ansiosa por las cosas que tienen que ver con la enfermedad, pues el yo tener como parte de mi equipo a alguien de psicología, de salud mental, definitivamente puede ayudar, y no tiene que ser necesariamente que estoy pasando por una depresión o estoy pasando por ansiedad. Es importante recordar que la salud es un proceso y la debemos abordar de forma integral, y como hemos ido hablando durante el programa de nutrición, de ejercicio, la salud mental, la salud emocional es importantísima, porque sin eso no podemos seguir adelante. Como bien mencionó la doctora, hay que estar muy atentos a esas señales, especialmente cuando uno siente que no puede hacer las cosas que uno siempre hace, cuando uno no puede funcionar de la forma que uno siempre lo ha estado haciendo, igual para las personas que viven en el entorno de esa persona para que le ayuden a buscar ayuda. A veces, ¿por qué es tan difícil para la gente buscar ayuda de salud mental versus buscar ayuda de otro tipo? Pues hay muchos aspectos. A mí me gusta mucho hablar de que cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de una sola cosa, mente y cuerpo. Yo no me quito la mente para trabajar con psoriasis o con cualquier otra enfermedad de cualquier tipo. Así que, pero nosotros estamos como acostumbrados a mirar las cosas de salud mental aparte, como si salud física y salud mental fueran dos cosas aparte. Hay mucho estigma asociado a buscar ayuda de salud mental. Hay personas que lo asocian con debilidad o se supone que yo pueda hacer esto por mí misma y cuando se mezcla con estigma, por ejemplo, relacionado al estigma que sabemos que muchas personas que padecen de psoriasis tienen con lo que piensan los demás, pues esas cosas se van complicando. Una de las soluciones para eso, que es una de las cosas que yo trabajo y que me parece bien importante llevar ese mensaje, es integrar psicología como parte del cuidado médico. Así que, por ejemplo, en escenarios de dermatología, el uno poder integrar una medida de cernimiento, de depresión, dos preguntitas y tener esa constancia de irle preguntando a nuestros pacientes cómo están en esa área emocional, yo le llamo los vitales de salud mental, ¿verdad? Igual que uno llega a una oficina y te toman la presión la enfermera, pues tener una manera de tomar los vitales de salud mental y poder ubicar con tiempo de anticipación a esa persona que está empezando a sentirse mal y hacer esa intervención. Eso me gusta mucho, ese concepto, porque yo creo que nos ayuda a integrarlo en el día a día, porque nosotros en el lado de acá también se nos olvida, los que nos dedicamos a salud mental per se. Y es importante entonces que la gente entienda que esto tiene, como muy bien dice la doctora, tiene que ser parte de nuestro diario vivir y tiene que estar integrado con todo lo que hacemos, porque si no tenemos una buena salud mental, no podemos definitivamente salir adelante. Así que le agradecemos a la doctora por esta importante intervención. Nosotros les recordamos que pueden participar sobre este tema en nuestras redes sociales como Facebook, donde nuestros expertos estarán leyendo sus comentarios. Por ahora nos vamos a una pausa, pero no se mueva, porque al regreso veremos los resultados de nuestra encuesta de la semana y vamos a medir qué tan buen paciente es nuestro invitado de hoy, Danilo Bocham. ¿Creen que pasará el test? Nos vemos pronto. Y por eso regresamos en un momento en Expertos en Salud. Cuando tienes psoriasis, sientes que todos te miran y que tu psoriasis es el foco de atención. Vivir con psoriasis en placas de moderada a severa va más allá de tu piel, más allá del dolor, la inflamación y la incomodidad constante de las miradas. Para ayudar a manejar tu psoriasis, habla sobre tus síntomas, cómo te afectan y busca junto a tu médico el plan de tratamiento adecuado para ti. Para conocer más, llama al 1-866-APOYO-70 o visita psoriasispr.com. Y regresamos a Expertos en Salud. Y continuamos con nuestro invitado, Danilo Bocham, actor, comediante y paciente de psoriasis. En este último segmento, ¿verdad? Y hemos estado hablando sobre la condición, estilos de vida, ejercicio, nutrición. Pero ahora queremos discutir algunos de los quizás conceptos que tiene la gente, algunas preguntitas rápidas como para cerrar esto. Yo te voy a hacer la pregunta y tú me contestas lo que pienses. Dale, no hay problema. La primera pregunta, ¿la psoriasis es contagiosa? Ya la habíamos hablado, pero... ¿Soriasis no es contagiosa? Eso hay que seguir diciéndolo porque es importante que la gente entienda que esto no hay forma de que se pueda contagiar. ¿La psoriasis te convierte en un antisocial? Claro que no. No te convierte en ningún antisocial. No, era, no. Hay que trabajar con eso. No, lo que pasa es que, como dije en el segmento anterior, las personas, hay muchas personas que se vuelven antisociales porque obviamente piensan que la gente los va como que a rechazar. Así que les pido a todas esas personas que tengan psoriasis que vayan donde un dermatólogo porque todo tiene solución y todo se puede controlar. Así que, y también le pido a las personas que ven a personas con psoriasis que paren. Obviamente lo que es el bullying hoy en día, que dejen de rechazar a ese tipo de personas porque, como les dije, no es contagioso y es algo que se puede vivir normalmente. ¿La psoriasis afecta tu consumo de alcohol? Sí, al revés, el alcohol afecta la psoriasis, lamentablemente. Sí, afecta. Afecta. Por lo tanto, como hablamos anteriormente, balance. Hay que tener un balance en el alcohol. Yo, después ya, yo me he quitado bastante del alcohol y las cosas. ¿Por qué una pregunta? Una segunda pregunta. ¿Duchas o baños de mar afectan tu psoriasis? ¿Y meterse a la playa? Bueno, he escuchado personas, no sé si esto es algo real, pero que siempre van a la playa para tratar de, obviamente, controlar un poquito lo que es la psoriasis. Y quizás lo que más te afecta, lo que más piensas en el sol, ¿verdad? Y usas el sol como aliado para tu psoriasis, ¿sí o no? No. Y ya con esto, ¿verdad? Y la realidad es que igual, porque te puede afectar con el sudor, con otras cosas, como hablábamos anteriormente, pero eso te necesitas mejor de noche a veces. Sí, normalmente, pues, si hago más ejercicios por la noche. Así que, a propósito de esta pequeña quiz, este pequeño test, vamos a estar... ¿Qué saqué? ¿Qué saqué? ¿Vale y bien? Esto es simplemente para ir conociendo un poquito más a Danilo, que lo van a seguir viendo, ¿verdad? En muchas estrategias y muchas iniciativas de la revista Medicina y Salud Pública a través del año. Y a propósito de esta prueba, vamos a ver los resultados de nuestra encuesta de la semana. Importante mencionar a toda nuestra audiencia que es importante participar de estas encuestas y lo pueden hacer a través de las revistas, de las distintas redes de las revistas de Medicina y Salud Pública, así como la página de Facebook de Artritis y Reumatología. Como saben, lo que preguntaba era, ¿qué utilizas para controlar los brotes de psoriasis? ¿Dieta o alimentación y ejercicio? ¿Uso de crema? La mayoría de la gente, casi un 69%, usa las cremas que se compran en la farmacia regular, distintos tipos, como hemos estado discutiendo, para mantener su psoriasis bajo control, para evitar esos brotes, seguido también de manejo de estrés, como hemos estado hablando. Así que es importante seguir teniendo esa información de ustedes para poder seguir hablando de estos temas. Así llegamos al final de este programa de hoy de Expertos en Salud, agradeciendo por supuesto a Danilo por su compañía y su testimonio y estar con nosotros durante todo el programa. Esperamos que sigan con el mismo, que sigas Danilo con el mismo éxito en tu carrera y que siempre sepas que puedes ser parte de este programa. No, seguro que sí, es un honor estar con todos ustedes y poder contarles a todas las personas que padecen de psoriasis, que no están solos y que sigan buscando ayuda. Y también agradeciendo en especial a todos nuestros expertos de hoy por su valiosa información acerca de la psoriasis y por los importantes consejos para vivir una vida plena, pese a padecer una enfermedad que sin la correcta ayuda o atención podría ser realmente desesperanzadora. En Expertos en Salud queremos darte las herramientas para mejorar tu salud, pero es importante que ante alguna situación inesperada siempre acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales que se presentan. Te recuerdo que la educación, la perseverancia, el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien, haz ejercicio, descansa mejor y lo más importante, mantente positivo. Te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida, bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública, expertos en salud. Hasta pronto.